El candidato número 2 del Partido Popular al Parlamento por Huelva, Manuel Andrés González, ha subrayado hoy el compromiso del PP de llevar a cabo, si alcanza el Gobierno de la Junta de Andalucía a partir del próximo 2 de diciembre, la construcción de la Autovía de la Cuenca Minera o desdoble de la A461, que conectaría la comarca con la Ruta de la Plata entre las localidades de Zalamela Real, en Huelva, y el Ronquillo, en Sevilla. Durante una visita al municipio de Nerva, en la que han participado miembros de la candidatura del Partido Popular de Huelva y el diputado de la Diputación Provincial de Sevilla y Vicesecretario de Infraestructuras del PP Andaluz, Alberto San Román, González ha recordado que la Autovía de la Cuenca Minera es un proyecto histórico para la comarca que contribuiría a vertebrar la provincia. Nos encontramos una vez más en Nerva, nos encontramos en Nerva reivindicando la conexión de la A435 con la A66, la famosa Autovía de la Cuenca Minera que el PSOE lleva tantos años negándole a estos pueblos, a estos pueblos que necesitan una vía de comunicación importante para tener el desarrollo que Nerva y la Cuenca Minera se merecen. Una vez más vamos a exigir la Autovía de la Cuenca, vamos a exigir esa Zalamea, el Ronquillo que tanto necesitan, como Nerva, Riotinto, Campillo, Zalamea, el Madroño, el Castillo de la Guarda, Ronquillo y el resto de pueblos de la Cuenca Minera. Me refiero a Campofrío y Berrocal. Estos pueblos tienen que salir, necesitan ese futuro que se les ha negado durante años. Estos pueblos ya están hartos de las promesas del PSOE que durante décadas y décadas viene diciendo que va a invertir en la Cuenca. Recuerdo el polígono industrial, ese macro polígono industrial que se iba a hacer en la Cuenca Minera. Recuerdo las vías de comunicación que iban a hacer en la Cuenca Minera. Recuerdo esas promesas de multitud de empresas que iban a llegar a la Cuenca Minera. Y nada, absolutamente nada, no tenemos nada. Lo único que tenemos es una despoblación acuciante que año tras año se sigue notando en los pueblos de la Cuenca. Y ya estamos hartos, ya estamos hartos de que nos sigan engañando constantemente. Nerva y el resto de pueblos de la Cuenca necesitan la Zalamea, el Ronquillo. Necesitan la Zalamea, el Ronquillo para empezar de una vez por todas a tener futuro. Encontramos aquí hoy en Nerva, en este punto donde se ve la conexión de ambas provincias, de la provincia de Sevilla y de la provincia de Huelva, en esta Cuenca Minera, como ha dicho el compañero del Partido Popular de Nerva. Y como bien ha dicho, nos encontramos en una de las grandes mentiras de la Junta de Andalucía, que son las infraestructuras. Una infraestructura que durante décadas, en este caso más de 20 años, se siguen prometiendo elecciones tras elecciones. Y el fruto es el que vemos todos los días, los que tenemos que utilizar estas carreteras, sobre todo los vecinos de esta comarca. Son vecinos que la Junta de Andalucía los considera de segunda categoría. Son vecinos que la Junta de Andalucía los desprecia. Y son vecinos que la Junta de Andalucía sigue mintiendo, no solamente en infraestructuras. Es una comarca que continuamente, siendo castigada por la Junta de Andalucía, es una comarca, tanto en la provincia de Sevilla como en la provincia de Huelva, con unos niveles de paro altísimos y que infraestructuras como esta ayudarían a que esos niveles de infraestructura y esos niveles de desempleo, pues ayudarían a mejorarlo porque serían fuentes de riqueza, no solamente para el turismo, sino para las comunicaciones, para las explotaciones agrarias, para las explotaciones ganaderas, para todas las actividades que en estas comarcas se desarrollan para dar riqueza y empleo a la provincia de Huelva y Sevilla. Por lo tanto, hay que reivindicarlo y hay que decirlo bien alto y bien fuerte que la Junta de Andalucía, la señora Susana Díaz, miente a los vecinos de Nerva y miente a los vecinos de la cuenca minera de la provincia de Sevilla y de la provincia de Huelva. Hay que decirlo alto y los ciudadanos, el día 2 de diciembre, deben decirlo con su voto y dando la alternancia en el cambio de gobierno al Partido Popular en Andalucía. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación que en esta ocasión os habéis desplazado hasta el municipio de Nerva. Por supuesto, agradecer la presencia y la compañía de nuestros compañeros del Partido Popular, los distintos municipios de la cuenca minera. Y por supuesto, agradecer la presencia de Alberto San Román, diputado provincial del Partido Popular en Sevilla y también vicesecretario de Infraestructura del Partido Popular de Sevilla. Porque estamos precisamente en un punto que es interesante para las dos provincias, para la provincia de Huelva y para la provincia de Sevilla. Ya nuestro portavón, el Ayuntamiento de Nerva, lo decía, una promesa incumplida desde hace décadas por parte de los distintos gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía. Yo, como presidente provincial del Partido Popular y como diputado autonómico, estoy harto de pedirle a algún representante del Partido Socialista en la provincia de Huelva que nos diga una sola obra de Infraestructura de Comunicación, solo una, que haya ejecutado el Partido Socialista en la provincia de Huelva a través de la Junta de Andalucía en los últimos 15 años. Llevo años pidiendo que me contesten a esa pregunta algún dirigente del Partido Socialista en la provincia de Huelva. Pues no son capaces de decirme ninguna obra de Infraestructura de Comunicación que haya hecho la Junta de Andalucía en la provincia de Huelva en los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque la última obra que se hizo en esta provincia por parte de la Junta de Andalucía data de hace 16 años, que fue la comunicación entre Huelva Capital y el municipio de Punta Hombría. Estamos en una comarca completamente maltratada por parte de la Junta de Andalucía en todos los sentidos. Una comarca maltratada durante 40 años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía. Y una promesa incumplida durante décadas por parte del Partido Socialista, que es la autovía de la cuenca minera, que prometió el imputado Chávez cuando era presidente de la Junta de Andalucía. Una autovía necesaria e imprescindible para vertebrar no solo a la provincia de Huelva, sino también mejorar las comunicaciones con la provincia de Sevilla. Una obra necesaria e imprescindible para nuestra provincia, en concreto para esta comarca, que además de vertebrar, como digo, las comunicaciones en nuestra provincia, también serviría para poner en valor a una de las comarcas con más tasa de desempleo, no solo de Andalucía, no solo de España, sino también incluso de Europa. Serviría para dar valor a los municipios que están en esta comarca, en torno a esa autovía entre los municipios de Salamera Real y El Ronquillo. El Partido Popular siempre lo ha visto claro, siempre lo ha tenido claro, y por eso en los últimos presupuestos el Partido Popular siempre, siempre, siempre han presentado enmiendas para que se habilitase una partida presupuestaria para el inicio de las obras y para la ejecución de las mismas de las autovías de la cuenca minera. Si bien es cierto que el responsable exclusivo durante 40 años de la falta de ejecución de esta obra es el Partido Socialista, no nos podemos olvidar que en los últimos cuatro años ha habido un corresponsable de la falta de inversión para la ejecución de esta obra, que es Ciudadanos. Ciudadanos ha votado no en los últimos tres presupuestos a la enmienda del Partido Popular para que se ejecute la obra de la autovía de la cuenca minera. Por tanto, en la última legislatura, dos responsables, Partido Socialista y Ciudadanos, dos responsables de que esta obra tan importante para la cuenca minera y para la provincia de Huelva no se haya ejecutado. Juanma Moreno, el Partido Popular, lo ha tenido claro siempre y lo sigue teniendo igual de claro en estos momentos que estamos antes de unas elecciones autonómicas. Y como lo tenemos claro, Juanma Moreno ha querido plasmar su compromiso en el programa electoral. Y en ese programa electoral del Partido Popular y de Juanma Moreno lleva reflejado la ejecución de la autovía de la cuenca minera entre los municipios de la Zalamea, La Real y Ronquillo. Por tanto, a partir del día 3 de diciembre, cuando Juanma Moreno sea el presidente que nos merecemos los andaluces, esta autovía será una realidad. Según los populares, esta autovía o desdoble de la A461, que uniría la carretera nacional 435 con la ruta de La Plata, dejaría importantísimos beneficios en la zona y creación de empleo en una comarca especialmente castigada por el paro y la falta de oportunidades.